Te necesito, oh Dios amado, llena mi alma de tu poder De enemigos estoy rodeado y yo sin ti no puedo vencer Ya en tu nombre fui bautizado y mi pecado te confesé Ahora tengo que ser sellado con tu promesa, Cristo mi Rey Ahora tengo que ser sellado con tu promesa, Cristo mi Rey Si me llenaras con tu Espíritu Señor, fácil sería derrotar al tentador Entonces si disfrutaría de tu amor y cada día predicaría tu salvación Abierta está la puerta de mi corazón, que más podría ofrecerte Santo Dios Si soy tu templo, entra, entra por favor Cenar contigo y tú conmigo, hoy quiero yo Mis enemigos no perdonaron aquellas cosas que te conté En tu presencia me enfrentaron y sin embargo yo he sido fiel De menos precios estoy cansado, Señor Jesús lo sabes muy bien Cristo bendito, Cristo bendito, dame tu mano, dame más fuerza, dame más fe No te olvides que soy humano y que sin ti nada puedo hacer Si me llenaras con tu Espíritu Señor, fácil sería derrotar al tentador Entonces si disfrutaría de tu amor Entonces si disfrutaría de tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video